El Honorable Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios acordó por unanimidad, en reunión desarrollada de manera híbrida, el regreso escalonado a las actividades académicas, como lo son las prácticas para los niveles de licenciatura y posgrado a partir del 25 de octubre hasta el 26 de noviembre, dentro del periodo escolar, agosto-diciembre de 2021. Estamos terminando una reunión del Consejo Universitario que desde hace ya algunas semanas se declaró en sesión permanente. Esta sesión fue de manera híbrida, por lo que me acompañan miembros de la comunidad universitaria, secretario general, secretario académico, directoras de la Unidad Académica de Enfermería, de Medicina, Ciencias Químicas, de Derecho, de la FECA y el Coordinador de Ciencias de la Salud, para anunciar el regreso a actividades presenciales de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Debo de puntualizar que se trata de un regreso a actividades presenciales, porque la universidad no se ha detenido desde el primer momento de la pandemia. Se han tenido actividades virtuales y, de acuerdo al dictamen que el día de hoy el Consejo Universitario tuvo a bien aprobar, se regresará a algunas actividades de manera presencial, priorizando en todo momento que la salud y la vida de la sociedad zacatecana y de la comunidad universitaria es la prioridad. Al presentar las propuestas, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas destacó que en pleno ejercicio de la autonomía, la institución propone que las actividades teóricas continúen de forma virtual. Asimismo, para los alumnos del último año de licenciatura y posgrado, o bien en los niveles que cada programa académico decida con base a sus propios lineamientos, mantener el formato virtual, presencial o híbrido. De manera híbrida, aprobó, por unanimidad, previa discusión, análisis bajo quórum legal y con base en la información gubernamental oficial, Secretaría de Salud, que indica que el semáforo en riesgo epidemiológico coloca al Estado de Zacatecas en color verde las siguientes medidas institucionales. 1. Regreso seguro a clases presenciales. Escalonado. A. Las actividades teóricas continuarán de manera virtual. B. Se retomarán de forma presencial, voluntaria y no obligatoria, el uso de laboratorios y prácticas en las instalaciones universitarias para alumnos del último semestre, del último año escolar o aquellos que las academias de cada programa consideren necesario en semestres previos de nivel licenciatura y posgrado a partir del 25 de octubre y hasta el fin del semestre, según indica el calendario oficial vigente en la UAS. 2. Comedores, cafeterías y casas de estudiantes no se reactivarán en lo que resta del semestre agosto-diciembre de 2021. 3. Exhortamos a la comunidad universitaria a no bajar la guardia y a continuar con las medidas sanitarias pertinentes de cuidado, así como a elevar el sentido de responsabilidad social y respeto a los demás, evitando en la medida de lo posible la aglomeración tanto en espacios institucionales como al exterior de los mismos. Juntos nos cuidamos. Atentamente, Honorable Consejo Universitario.